que me parece muy extraño, que sí la gente puede ingresar a centros comerciales, a mercados, a tiendas, a bares, restaurantes, pero no pueden ingresar a un lugar que es abierto, que no es un lugar cerrado, que es abierto al aire libre, con buen distanciamiento, con un protocolo. Entonces me parece irrisorio incluso que no esté aprobado el ingreso al público a los estadios por esas cosas que te digo, porque para unas cosas sí, para otras no. Imagínate un tema del transporte público, la gente que va en un bus con 50 personas que no conoce, que no son de la burbuja, que no sabes de dónde vienen y todo, eso sí está permitido. Pero a los estadios no está permitido el ingreso cuando podés ir con tu burbuja, cuando vas a estar distanciado, cuando vas a estar separado de la gente, cuando vas a cumplir un protocolo. Así que son cosas irrisorias la verdad las que pasamos. Este fue el cuestionamiento que hizo el gerente deportivo del municipal Pérez Celedón Fernando Paniagua, ya que las autoridades no han permitido el ingreso de la afición a los diferentes estadios. Manifestó que para otras actividades públicas sí se permite el ingreso de la población y que para los estadios no, donde se pueden aplicar los diferentes protocolos y con todos los distanciamientos correspondientes. La falta de público afecta en el entorno económico y también en el apoyo. A todos los equipos, no solo a Pérez Celedón, sino a todos los equipos nos han afectado mucho. Hay equipos que tienen contemplado un presupuesto por el tema del ingreso de público. Nosotros no somos la excepción. Con el tema de los socios también se ha visto mucho afectado porque el socio paga su membresía para poder observar al equipo en las gradas. Entonces eso también se ha visto muy afectado. Ya se hicieron pruebas de ingreso a la afición a partidos de la Selección Nacional, lo cual ya se puede tener de ejemplo de que sí se puede recibir al público. Ya esa fue una prueba, pero volvemos a lo mismo, velar por el cumplimiento. Entonces deberían de estar velando en cada centro comercial, en cada autobús que transporta a la gente, en cada bar restaurante que va la gente. Pero bueno, como te digo, son cosas que son ridículas a veces en nuestro país. Yo comprendo que estamos en una pandemia. Todos comprendemos que estamos en una pandemia, que la prioridad es la salud. Pero lo que me parece extraño es eso que te digo, que para unas cosas no nos permiten el ingreso a los estadios, no solo en fútbol, sino en los demás deportes que ya se están desarrollando. Pero sí en un bus vas con 60 personas que no conoces y vas a menos de un metro, ¿verdad? O en un bar o en un centro comercial, en un mercado. Entonces esas son las cosas que yo te digo que no concuerdo para nada con la vara con que nos miden a los deportistas a nivel nacional. La visita de la afición a los estadios nuevamente es incierta.